Nosotros las mujeres es algo muy bonito, muy especial. Se hemos criado por Dios, venimos a atraer personas al mundo, algo inexplicable. Y lo más importante como nosotros las mujeres, que tenemos mucho más importante nuestra madre, los hijos, los hermanos y de ahí el resto de la familia. Yo me considero una mujer de la guerra y nosotros venimos a luchar por siempre lo que queremos. No depender de nadie, querernos, valorarnos como nosotros mismos, como las mujeres que somos. Algo hermoso, algo natural de la vida, que Dios no crió para eso. Yo vengo del país de Venezuela, soy escu aquí en Estados Unidos, aquí en Clay, cocino para los hombres.